Una sonrisa feliz no se consigue solo con el dentista. Estar bien con una misma es fundamental y para eso el ejercicio físico es un aliado impagable. ¿Sabías que a partir de los 50 aumentar nuestra masa muscular puede ser muy beneficioso? Pues si te quedas conmigo te cuento los beneficios y te enseño unos ejercicios que te pueden ayudar a aumentarla. Soy Camino Martínez y este canal es Ahora Nosotras, un canal donde la energía positiva y la vida saludable nos importan muchísimo. Te animo a que nos conozcas, que te suscribas y que nos acompañes todas las semanas. Y empezamos ya, aquí, ahora nosotras. Hoy, más músculo. Entre los beneficios que podemos destacar, pues tenemos el aumento de la densidad ósea, tan importante conforme vamos acumulando juventud. Mejora el equilibrio, mejora nuestra salud cardíaca, ayuda a quemar grasa, mejora el aspecto de la piel y nos da una apariencia mucho más rejuvenecida, mucho más jovial. Entonces, bueno, es algo que es tan beneficioso en general que no hay ni que planteárselo. Así que empezamos con esos ejercicios. Los ejercicios que hemos seleccionado para este vídeo, para aumentar la musculatura, se hacen con bandas elásticas, que son un accesorio deportivo muy barato porque está en torno a los 7 euros y que la verdad es bastante eficaz. Hay de varios niveles de intensidad. En este caso yo he utilizado una de intensidad media. Empezamos con bíceps. Damos una vuelta de seguridad a la goma y con los brazos pegaditos casi tocando el tronco vamos para abajo y para arriba y repetimos. A continuación trabajamos tríceps arriba y abajo con los brazos bien rectos. Turno para el trabajo de hombros. Damos una vuelta de seguridad a las bandas elásticas en las manos y subimos de frente y hacia el lateral. El secreto de este ejercicio es que no se deben elevar los hombros más allá de la línea de hombros. Trabajamos dorsales. Piso con una pierna la goma y giro el tronco y hago trabajo abdominal y dorsal intentando no sobrepasar tampoco la línea de hombros. Piso con una pierna la goma. Piso con una pierna la goma. para trabajar los glúteos cruzó la goma dando vuelta de seguridad en las manos y vamos dando pasitos hacia adelante hacia atrás con movimientos cortitos pero pero bien contundentes es un ejercicio que parece muy sencillo y lo es que es muy divertido pero ya veréis que es súper eficaz pasamos a trabajo en suelo y empezamos con el trabajo de lumbares nos sentamos en el suelo le damos varias vueltas a la banda la ponemos en la cintura con las palmas en el suelo evitando que el cuerpo pueda subir fácilmente para el trabajo abdominal hemos elegido dos ejercicios bastante fáciles damos las vueltas de seguridad a las gomas y estiramos y contraemos las piernas estos ejercicios son muy eficaces y podemos hacerlos en suspensión o bien apoyando los codos para una mayor facilidad aquí os dejo las dos versiones del primero para que os hagáis una idea cada ejercicio de este circuito que os he propuesto pues deberíamos repetirlo dos o tres veces con un descansito entre medio de un minuto o un minuto y medio aproximadamente porque tú te lo mereces si puedes conseguirlo hace ejercicio muévete y sonríele a la vida y te doy las muchas gracias por haberme acompañado te espero la semana que viene aquí con un nuevo vídeo te deseo una felicísima semana y que te cuides mucho hasta luego amiga